Entrevista Hoy en el Rincón del Artista abrimos una sección especial en el marco del Festival Internacional de Danza Contemporánea del Uruguay, Fizcu, que tendrá lugar a lo largo de toda esta semana en diferentes puntos de Montevideo. Bueno, el festival comenzó en el 2012 y para presentarnos su segunda edición contamos con Miquela Morena, parte del equipo de trabajo de Fizcu. Hola, Miquela. Hola, ¿qué tal? Contamos también con Denis Machado, que es un artista que va a participar en el Fizcu. Hola. ¿Qué tal, Denis? Y bueno, contamos también con Florencia, que es representante de la radio de la red sudamericana de danza. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Florencia? Bueno, y luego, esto va a ser una primera parte, pues para conocer un poco el festival y conocer también a Denis y el trabajo que va a realizar. Y luego tendremos una segunda parte, también en el marco del festival, en la que Juan Cuello y Dani Ritter nos van a presentar el circuito cultural CONOSUR, que es parte importante este año del Festival de Danza. Exactamente. Bueno, bienvenidos al Centro Cultural de España, al Mirador, al programa de radio. Y bueno, esta es ya la segunda edición del Festival Internacional de Danza Contemporánea del Uruguay. Pero cuéntanos, Miquela, ¿cómo surgió la idea del festival ya en el 2012? Bueno, el festival surgió como un proyecto previo que existía, que era Diálogos Montevideo. Y en función de ahí hay un grupo de artistas y creadores independientes que comienzan a trabajar en la edición del festival. La idea del festival es siempre trabajar con una propuesta de gestión, que trabaje con la coproducción y que trabaje con la realidad de la danza contemporánea aquí en el Uruguay. Como con una realidad local, proyectada a nivel internacional y con otro proceso de intercambio. En ese sentido, el 2013 ya se plantea como una especie de plataforma para que otros proyectos puedan participar como activamente en el FICU, que ese es el caso en el que está incluido el Circuito Cultural Cono Sur. Hay otros proyectos asociados también. ¿Y qué es lo que le diferencia este año al 2012 que nos presentará? Y este año se mantiene la propuesta de la curaduría de obras internacionales y la apertura de una convocatoria a obras nacionales, que el año pasado estuvo hecha la curaduría a cargo de Acervo Mariposa. Y este año se invitó a Juliano Acevedo, de Sao Pablo, para que hiciera la curaduría de obras. En ese sentido, eso se mantiene igual, pero este año se hace como más hincapié en la relación, digamos, con otros proyectos. Por eso este año existe como un apartado que es proyectos asociados, que ya hay seis proyectos, que está el Circuito Cultural, después un taller que estuvo subvencionado por el MEC, después Interferencias, el Proyecto Pulpo, no me estoy hablando de ninguno. Y PARC. Ah, y PARC, que también es un programa de residencias de acá de Uruguay, que se integra y trabaja en conjunto con el FITCU. Luego, agrupando todo este conjunto, ¿qué actividades que va a haber a lo largo de esta semana en Montevideo? Bueno, siempre se articula sobre tres ejes, sobre una producción de obras escénicas, sobre proyectos de talleres de formación, que en los talleres de formación hay algunos de los proyectos asociados y otros que tienen que ver con el cronograma de FITCU. Y obras, proyectos... No, está bien, las obras y los talleres. Está bien, y los proyectos asociados, pero los proyectos asociados van planteando diferentes propuestas que ahora los chicos del Circuito Cultural Conocer van a decir bien su cronograma, claro. Y las actividades, los talleres de formación, ¿son por inscripción, ya están cerrados? Talleres de formación fueron todos por inscripción en diferentes periodos. Hubo inscripciones de talleres que funcionaron la semana pasada o que terminaron de cerrar previo al lanzamiento. Y esta semana ya también están todas cerradas las inscripciones previas. Algunos son gratuitos, otros son con pagos, pero sí. Y después están los del Circuito Cultural Conocer, que habrían también convocatorias para la cobertura colaborativa y la ocupación FITCU, pero eso lo van a explicar bien. Sí, yo quería comentar algo que tal vez Micaela puede agregar o sumar, que ayer hablaba con Santiago Turén, que es uno también de los organizadores del año pasado, y él me decía la importancia que tiene este festival que es internacional de danza contemporánea como referencia también mundial y del acercamiento que tuvieron en el último tiempo con el gobierno, con el Ministerio de Cultura de aquí de Montevideo, ¿no? Como que realmente esto de volverse una plataforma y volverse referente para el resto del mundo es uno de los resultados del proceso de fortalecimiento del festival. Y veremos qué pasa el año que viene. Como el trabajo con otras instituciones que estén como en diálogo. Lo mismo para la generación de conceptos o teorías sobre la danza, que también sea una propuesta de diálogo constante. Y como dice Flor, que vaya siempre como haciéndose más sólida. La idea es que el FIPCU pueda tener un proceso de sustentabilidad, que pueda irse trabajando con todos esos proyectos que lo conforman. Qué bueno. Sé que es una plataforma que sea bastante consolidada, ¿no? Y que poco a poco va creciendo. Exactamente. Y a lo largo de los años se irá en su mando, ¿no? Sí, yo creo que hay algo interesante que también nos planteamos desde el circuito cultural con el sur, que adelanto un poco porque ya se lo mencionó mucho, que es esto de concebir los festivales y los encuentros como espacios de formación. Y que sean espacios que sean bien abiertos y receptivos de las propuestas. O sea, si bien, digamos, los festivales se tienen que consolidar en las relaciones con otras instancias, también que tengan como la flexibilidad y la, digamos, la vía de adaptabilidad, de moldearse a nuevas propuestas, ¿no? Como ser plataformas flexibles. Se va enriqueciendo, ¿no? Bueno, y tenemos aquí un representante, ¿no? De los que va a actuar, bailarín, Denis Machado, que actuará el 16 de mayo a las 9 y media en la sala de conferencias del Teatro Solís. Y bueno, Denis viene de Portugal. Sí. Bueno, cuéntanos, Denis, que... Que me voy a intentar en el español. Sí, la pieza que trago es una pieza que se extrañó en el 2009. Es una pieza en que parto de una imagen como que una imagen imposible de realmente hacer en un palco, porque es la encenación de mi propio suicidio. Lo que pasa, entonces, es que la opción es que no lo hacemos como se hace en una perspectiva tradicional de teatro, donde se pretende que, en este caso, uno se pretende que se está muriendo, pero lo que hacemos es que la llamamos, esta imagen, por vía indirecta. Entonces, lo que hago durante todo el espectáculo es que monto una serie de imágenes de suicidio, me fotografo en ellas, las desmonto. Esto crea una acción que está fluctuando entre la operatividad de un espectáculo. Yo, que estoy con estas personas, que el público que viene a me ver, operando estas imágenes, unos textos, operando las cosas que están ahí y que es solo lo que es. Pero a través del cruzamiento de estos materiales, de estos textos, de estas imágenes, hay una ficción que se crea. Hay una información que viene sobre esta persona que está montando estas cosas, que progresivamente hace con que esta persona no sea un técnico del teatro, que está mudando cosas de un lado para el otro, pero gana una historia, una ficción que se va construyendo sobre esto que se está pasando. Bueno, interesante. Sí, yo quería saber cómo es el trabajo sobre el cuerpo en sí mismo. Si hay algún planteo a partir del movimiento, ¿no? Porque lo que contás está trabajando bastante con ficción, con el soporte de fotografía. Había en mí un interés que tenía que ver con cómo hay una coreografía que no es creada en referencia con un vocabulario de danza clásica, como que el ballet, el moderno, pero que es un entendimiento de la danza como que el movimiento, el gesto. Y así, el espectáculo es una red muy compleja de acciones y de montajes muy prácticas. Para mí, mi interés es como que la construcción, la danza en el cine, acontece no porque estamos haciendo movimientos reconocidos como de danza, más porque la manera en que estas acciones se organizan crean una dimensión estética y crean una narratividad, hay un discurso sin estarmos dialogando con un vocabulario estrictamente de danza. Estamos jugando con acciones comunes, cosas que hacen parte de todo, de lo día a día de todos nosotros. Perfecto. Muy interesante. Bueno, y hemos conocido un poquito el festival, a Denis y su próxima actuación, el 16 de mayo a las 9 y media en el Teatro Solís. Y vamos a conocer ahora un poco más de la plataforma Circuito Cultural Conosur, y bueno, de la mano de Juan Cuello y Dani Richer, que este año tiene un peso importante en el Fizco. Entrevista Continuamos en el Rincón del Artista, con Florencia, representante de la radio de la red sudamericana de danza, con Juan Cuello y Dani Richer, que son del Circuito Cultural Conosur, una plataforma de colaboración y cooperación entre operadores culturales de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Y bueno, que este año está presente en el Fizco, en el Festival Internacional de Danza Contemporánea del Uruguay, pues con un peso importante. Bueno, contarnos, ¿qué es el Circuito Cultural Conosur? Bueno, el Circuito Cultural Conosur, voy a intentar ser breve, pero lo explicaste un poco con esa presentación. Es una red de colectivos que intenta integrar diversos proyectos en los que trabajan esos colectivos y trabajar, organizarse a través de diferentes frentes, que son comunicación, formación libre, incidencia política y sustentabilidad. Dentro de estos cuatro frentes, bueno, cada uno va desarrollando un poco los intereses y los proyectos que tiene con su colectivo y a la vez estamos todo el tiempo intentando construir un conocimiento entre todos de manera colaborativa, libre y usando mucho las tecnologías, tanto la tecnología como herramienta, como lo que consideramos tecnologías sociales, que son formas de trabajo que nos sirven a todos y que queremos compartir, para acompañar los proyectos de cada uno, ayudar a una integración regional y esto, y hacer crecer como nuestro conocimiento en esta nueva forma de concebir a la cultura. En este sentido, vamos a aprovechar que está Juan Cuello acá, que es de Transentorno, un colectivo que trabaja en Munro, afuera de la capital de Argentina, de Buenos Aires, y yo le quería preguntar, porque él además es artista y es docente, ¿cómo le explicaría para las personas que recién entran o que quieren saber del Circuito Cultural Conosur, cómo se cruza la producción artística o cultural con todo este pensamiento de sistematizar los conocimientos? Creo que, hola a todos, primero, hay un tema respecto a la producción del artista que constantemente está produciendo y muchas veces tiene problemas para circular su producción. Lo que busca el Circuito Cultural es generar herramientas para la circulación y la formación libre y ampliar el campo que tiene el artista. Por eso también hablamos de artistas gestores, que el artista empieza a tener un rol más activo en la producción cultural en territorio. No se queda solamente en la producción de taller, sino que busca interrelacionarse con el entorno en el cual produce y crear nuevas herramientas de circulación. La circulación no solamente a nivel territorial, sino transterritorial. Y el circuito cultural pretende eso, no solamente producir y circular dentro de Argentina, sino en Uruguay, Brasil. Y bueno, se están generando herramientas para que esto pase. Y bueno, aquí lo tenemos a Rami Ritter, que vino de Brasil, que va a dar un taller de economía solidaria, que ellos tienen como bastante desarrollada una moneda complementaria ahí en Brasil y vienen con muchas experiencias trabajando. Y le quería preguntar cómo él visualiza o se imagina estas nuevas articulaciones con el resto de Latinoamérica. Porque además Brasil, bueno, tienen otro idioma, tienen un contexto muy distinto y están como trabajando muy fuerte esta articulación. Entonces, ¿cómo vos lo ves? Sí, buenas tardes. Bueno, las articulaciones creo que es muy importante por Brasil, no tienen una, a comenzar una lengua muy distinta de todos los otros países de Latinoamérica. Es importante el medio de comunicación de Brasil con todos los acá, en principal con Argentina y Uruguay para que empezamos a hacer una circulación de todos los artistas más intensa, tanto los brasileños a los países castellanos, digamos, y los castellanos a nosotros. Que es importante que esa comunicación se estreche cada vez más para que todos, que no se queden solo los, esa comunicación solo entre los castellanos y el Brasil, será una cosa tan lejana, pero que somos todos tan próximos. Y esa comunicación que es importante y que es el circuito cultural. ConoSul viene desarrollando para que se estrechen mucho más los lazos. Sí, en ese sentido, tal vez, bueno, se notó mucha gente al taller de Economía Solidaria. Entonces, ¿por qué crees vos que está este interés tan fuerte de las personas en conocer un poco acerca de cómo crear otras relaciones? Creo que como en Brasil todos están buscando nuevas formas de hacer una economía y principalmente los artistas y los artistas que trabajan con cultura. Nuevas formas de yo, artista, poder hacer mi arte. Y hay como Juan Diz dijo, cómo hacer la gestión de mi trabajo, cómo permanecer como artista, pero un artista que intenta y pensa como gestor, cómo hacer que mi trabajo se va adelante, cómo puedo hacer mi trabajo circular y cómo puedo ayudar a los que están cerca de mí, que eso se va. Entonces, es muy importante, por eso es que es tan importante que las personas buscan tanta información sobre esa economía distinta a la economía normal, común y corriente. Y Juan, por ejemplo, también volviendo a esto de la gente que se acerque al circuito cultural CONOSUR, que aproveche que estamos acá, más o menos como los lineamientos generales que vos pensás que se pueden llevar, porque vos también estás trabajando con muchos colectivos nuevos, entonces, si vos dirías más o menos como los temas principales que vamos a estar trabajando y que les pueden interesar a estas personas que lleguen aquí al FIDCO. Creo que es interesante los nuevos planteos del rol del artista, en el cual, con herramientas que son muy accesibles, digamos, para trabajar, uno puede empezar a trabajar en equipo con uno, dos, tres artistas o pasar a trabajar con otros colectivos de otros artistas, primero a nivel territorial, quizás en Montevideo, después uno puede empezar a relacionarse con gente de otra ciudad y después cuando eso empieza a pasar el vínculo con Latinoamérica es mucho más fluido porque ya hay redes y a veces uno tiene la idea de que tiene que crear cosas nuevas y en realidad lo que nosotros vinimos a hacer es proponer que se sumen a estas estructuras que ya están dadas, que están funcionando, que se están empezando a articular y hay espacio para todos y me parece que los artistas que se quieran sumar hay muchos proyectos para incorporarlos en Buenos Aires, estamos trabajando en el circuito cultural CONOSUR para proyectos de artes visuales, de audiovisuales y la idea es que haya artistas de Montevideo, de Uruguay que quieran participar de los festivales que vamos a hacer en Buenos Aires. Bueno, para eso tenemos que empezar a generar un código para comunicarnos, para entender de cómo se trabaja de manera colectiva, tratando de dejar de lado la etapa del yo y pensar más en nosotros, que es el gran karma que tiene el artista que siempre está como tratando de salvarse a sí mismo. Me parece que ahora las soluciones están marcadas que está en lo colectivo. En lo colectivo creo que está el secreto de todo. Sí, también yo para agregar un poco, si alguien va a llegar esta semana, también vamos a estar trabajando muchísimo cuestiones de comunicación y herramientas tecnológicas que son las que nos facilitan el poder estar trabajando a distancia, muchas veces el poder trabajar regionalmente, sí, el poder también hacer una disputa en la agenda de medios, en la agenda de noticias, en la agenda política, y trabajando siempre con herramientas muy fáciles de usar, gratuitas, y empoderándonos con estos conocimientos, y concebir los espacios como campus de formación libre, abrir todos nuestros eventos y actividades culturales como espacio de creación de conocimiento, así que bueno, eso es un poco, son varias las consignas que estamos trabajando como parte de un todo, en constante creación, ¿no? como que está fluyendo y esto, y no tenemos un camino fijado, sino que es un proceso compuesto por acciones, por proyectos que nos va a llevar hacia algún lugar que no sabemos cuál es. Está por determinar, ¿no? Eso. Y ir afluyendo. Pero mientras tanto nos vamos conociendo, nos la vamos pasando bien, nos vamos fortaleciendo como comunicadores, productores, artistas, economistas, personas, así que bueno, la invitación para aprovechar que está el Circuito Cultural CONOSUR y que está aconteciendo el FITCO, que hay un montón de artistas y personas involucradas con un montón de cosas para enseñar, está ahí abierta. Bueno, pues hemos conocido ya un poco más el Circuito Cultural CONOSUR, una plataforma de colaboración y cooperación de operadores culturales y bueno, creo que es una buena iniciativa, ¿no? importante, necesaria y bueno, que capaz el año que viene pues vuelva por aquí en Montevideo, en el marco del FITCO, esperemos, ¿no? Eso, y ojalá que tal vez sean otras redes, nuevos colectivos, muchos más participantes, la idea es que crezca mucho, que se multiplique. Bueno, pues muchas gracias Florencia, muchas gracias Juan y Rani, encantados. Y nada, les podrán ver esta semana a lo largo del festival, en el Festival Internacional de Danza Contemporánea en Uruguay. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.